¿Cuántas historias nos llegan sábado tras sábado a nuestra línea de los barrios? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas calles recorridas? ¿Cuántos mensajes de esperanza? ¿Cuánta gente que ayuda desde gente que tiene un poquito y gente que no tiene nada, pero sin embargo abre el corazón de su casa para darle una mano a los vecinos? Comedores que tal vez han proliferado junto con los merenderos en esta pandemia, pero mucha gente que desde hace años viene entregando su corazón y lo poco o lo mucho que tiene para darle una mano a los vecinos. Y nos vinimos acá, al rinconcito de Pipi, a nuestro hogar 3, con Anita que nos abre las puertas del corazón y te lo agradecemos muchísimo. Sabemos que hace alrededor de 6 años que comenzaste con este proyecto que involucra a tu familia. Sí, buenas tardes, gracias por estar acá. Sí, hace 6 años que empezamos, empezamos con un merendero, ¿no es cierto? Y después, a los 2 años, incorporamos la comida, porque se nota la necesidad realmente que hay en las familias. Anita, este merendero cuando arrancó no se llamaba así. No, se llamaba Los Peques, pero hace 6 meses que cambiamos el nombre, pusimos rinconcito de Pipi en memoria de mi hija. Te escucho hablar de tu hija y automáticamente uno se emociona y obviamente ve las lágrimas de la mamá. ¿Qué pasó con Pipi? Ella tenía problemas cardíacos y problemas pulmonares. Yo le llevé un control el 7 de junio, que tenía un control con el cardiólogo, y la mandaron a hacerle un electro para ver por qué estaba con una taquicardia, y le di un paro cardíaco. Recién me decías fuera de la nota antes de comenzarle que Pipi era el motor de todo esto, ¿no? Era la que tenía absolutamente todo anotado, sabía cada una de las necesidades de los chicos. Sí, ella era la que llevaba el control, ella era la que hacía la leche, que después que ella faltó, ¿no es cierto? Es como que a mí me costó, porque los chicos no eran lo mismo, me lo dicen las mamás. ¿Qué era la leche de Pipi? La leche de Pipi, bueno, hasta que se ve que mi hija me iluminó las manos y parece que salía igual ahora la leche. Pero ella era la que llevaba todo el control, ¿no es cierto? De la edad de los niños, a qué grado asistían todos, cuando nos entra una donación para ella, para el colegio, algún útil escolar. Entonces ella era la que tenía todo el control, las fotocopias, los documentos de los niños, todo eso. Y eso fue algo duro, porque nosotros ni sabíamos dónde tenían las cosas ella. Sin embargo, decidiste no cerrar y seguir trabajando en honor a tu compañera de Emociones desde el principio, ¿no? Sí, yo tuve cerrado dos semanas nomás después que falleció ella y después saqué de vuelta. Saqué de vuelta porque yo a mis hijos siempre les he dicho que la vida es dura, es cruel, pero hay que vivirla. Y sin embargo, sos una persona que se para todos los días habiendo perdido a su hija y teniendo amputada una pierna. Sí, yo hace, en el 2006 perdí la pierna en un accidente y sí, hay que levantarse todas las mañanas y pensar no tan solo en el plato de comida para los niños, sino también pensar en mis otros dos hijos que a pesar que son mayores de edad, pero están todavía conmigo. Comedor, copa de leche, varias veces a la semana, hoy estamos viendo chicos cómo han producido las chicas esta chocolatada, iluminada por la pipi, por supuesto, con pasta frola, pero también en la semana hacen comedor. Son muchas las familias que ayudan en el barrio. ¿Qué les hace falta, Anita? En sí, nosotros, como se ve, yo lo único que cuento es con el tablón, ¿no es cierto? Porque los cajones me los prestaron, o sea, no tengo los caballetes. No tengo sillas para que los niños puedan comer acá en casa. En lo que se nos complica, digamos, como que es más complicado, creo que más de todo también, no solamente para mi comedor, sino para todos los comedores, es el tema de la carne, las verduras. Eso es lo que más falta. Tengo, sí, gente que aporta, ¿no es cierto?, con un dinero para la leche. Siempre hay vecinos solidarios, ¿no? ¿Y hay empresas solidarias también? Siempre, sí, sí hay empresas solidarias, también igual que ahora en el tiempo de pandemia, tenemos acá, no más cerca, un lugar donde se fabrica alcohol, que también nos han proveído el alcohol y nos siguen proveniendo el alcohol, tanto para mí como para los niños. Y siempre han estado ellos presentes para un festejo del día del niño, de traer lo poquito, mucho que puedan aportar cada uno, siempre bienvenido. Anita, carne, que es por ahí, como decís vos, lo que más cuesta conseguir por el precio, sillas, me imagino que tazas, tablones, todo lo que pueda ser mobiliario, ¿no?, para poder darles a los chicos la comida acá. Claro, platos, cubiertos, para ya poder decir que los niños asisten acá. Yo tengo una sola olla nomás, cucharon son los que tengo de mi propiedad nomás, y bueno, y hago la comida en la cocina, cocina común, familia que uno tiene. Gracias, Anita, por levantarte todos los días. No, gracias a ustedes por estar acá. Ahí están, no son tantas las historias que uno recorre y uno no puede no emocionarse, ¿no?, a sabiendas que muchas veces la vida nos golpea con situaciones que nos hacen pensar en desmoronarnos y no seguir, y sin embargo, Anita por los vecinos y en memoria de su hija sigue construyendo y llevando adelante este comedor y esta copa de leche. ¿La podemos ayudar? Claro que sí, para que a estos chicos no les falte nada. Amor acá sobra. Amor acá. Amor acá.